¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien y que estén teniendo un excelente día, tarde o noche, dependiendo en dónde y cuándo vean este video. El día de hoy les traigo una dinámica, que es la caja secreta, la cual, pues para mí no lo es porque yo metí obviamente las cosas, pero ustedes no saben qué es lo que está aquí. Así que vamos a averiguarlo. Son piezas que son varias que pueden caber en una caja más o menos de este tamaño, entonces vamos a ver qué hay. Está algo combinado de animales y piezas, aquí tenemos por ejemplo a este bonito cerdito, miniatura, bueno esta cerdita, miniatura de la marca Colecta, fueron proporcionados por un regalo de un amigo, ¿verdad? Ahora tenemos aquí los detalles. Muy bonita la verdad. Seguimos con el ganso. También está muy, 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 muy padre. En lo personal me gustan estas figuras, que creo que con otras tipos de sledge pueden ser hasta inclusive en escala. Vamos a ver, tenemos ahora este, que es un borreguito. Ahí sí les debo la raza. Se cree que es un tipo dorset o algo así. Y este estaba afuera, pero pues ya lo vieron. Ok, no disculpa, este es el caballo desde Colecta, hecho en el 2018, en China, la CE. Y aquí vemos la marca donde dice Colecta. Charmer, ok. La yegua, aquí podemos ver evidentemente, no sé si YouTube me clausura por esto, pero podemos ver los pezones, ¿verdad? Tenemos también este miniatura, de Imaginext, que también fueron parte de un regalo. Los ojos muy bonitos. ¿Verdad? Ahí se puede ver aquí mejor el color. Aquí le voy a bajar un poquito el brillo, porque no se pueden ver los colores al huevo. Ok, ahí estamos. Ah, que por cierto, estos también mueven la cabeza solamente. Tenemos también a este Quetzalcoatlus de Colecta. Colecta, perdón, de Sledge. Aquí dice Quetzalcoatlus del 2002, de Sledge, Germany, hecho en China. Parte de la tradición vintage de Sledge. Muy peculiar, no pensé que fuera tan chico. Pero muy bonito, a fin de cuentas. Tenemos también el compañero. Creo que este es el Compi. Igual mueven la cabeza de Imaginext, de la sección de las crías. Tenemos el Pato, también de Colecta. Aquí se puede ver. Y tenemos también el Gallo, igual, de Colecta. Me gustan los colores, pero creo que igual, si le damos un G-Pain, no estaría nada. Tenemos a el Donkey, o Burro, también de Colecta. Creo que de todos los que hay ahorita, hasta el momento, este es mi favorito. Tenemos también al Granadón. De Carnegie Collection. A ver si se puede ver tantito mejor. Vamos a enfocar, entonces. Aquí está. Siete metros. Quiero creer que era de Wingspan, o Las Alas Abiertas. Hecho en 1988. De Carnegie Safari LTD Miami. Hecho en China. Tanto tiempo esta figura, y nos tratamos de que esté en las mejores condiciones posibles. Ok, el rostro. Que eso, estoy preparando un video de los de, acerca de Carnegie. De la línea en general, y de otras curiosidades, y una rareza que tenga en parte de la colección. Tenemos al Stegosaurio de la marca Larami. Que si se fijan, este, bueno, aquí dice, hecho en China, Larami, Stegosaurus. Que esto es, en molde, no lo había visto, esta es la primera vez que veo ese tipo de molde. Pero, es básicamente los mismos colores que el Stegosaurio de Carnegie. Tenemos a un Dimetrodon de Imaginex. No sé si aquí venga el año, tal vez viene, pero no se llega a notar. No, solamente dice en China. Y, pues, este es espacio para colocarlo en lo que venía siendo los PlaySets. También tenemos a este, que aquí ya como nos marca es un, de la Dami también, es un Anquilosaurio. Pero, pues, yo creo que, si está muy lejos de lo que era un Anquilosaurio, ni siquiera tiene la cola. Pero, está muy padre. Yo, viste, ya me faltan dos para completar esta colección. Pero, muy, muy, muy padre. Y tenemos a este. Que es un... A ver si enfoca. A ver si nos ayuda la cámara. Ok, más o menos. Pero, es un Chasmatosaurus de Safari LDD. Este venía junto con la colección de los Cocodrilos de Tubo. O los Cocodrilos Prehistóricos de Tubo. Hay unos que son muy buscados y ese tubo también es muy, muy raro, al menos de ver completo y nuevo. Y tenemos una pequeña criatura, Pelicosaurio. Es un Dimetrodon, igual, de Carnegie. Aquí tengo, creo que su hijita por aquí debe estar, pues, durante rato la checo. Y sí, es de la colección vintage. En algún momento este llegó a ser muy raro. No les diré que fui uno de los primeros que lo tuvieron. Pero, cuando yo lo tuve, yo creo que porque pensaron que era chino o no sé. Pero sí era muy cotizado hace unos años. Y no se encontrará con mucha, mucha facilidad. Y aquí dice Dimetrodon. 11 pies. Safari LDD. Tenemos a un Megatherio. O perezoso gigante de la marca K&M. Ya está algo viejito. Los detalles lo compré un tianguis, un mercadito. Este, aquí viene. Vamos a ver si lo enfoca. Brown Slats. De la marca K&M. Por lo que entiendo, esta marca es australiana. Estos también, que son una chulada, un pedazo de pieza. Son los Deinonychus de Safari LDD de Carnegie. Unas miniaturas. Igual creo que aquí dice, sí, Deinonychus. 8 metros aproximadamente. 1990. Claro que acabo de aclarar que estas se anunciaron, salieron en diferentes épocas, años. Pero comprenden a la colección. Este es, creo que es de la marca Scientific Toys. Está muy chiquito. Pero es un trisarato. Me encanta, a pesar de que está algo, pues, dañado por los años. Está muy, muy padre esta escultura de cómo está. Es demasiado, demasiado vintage. O old school, por así decirlo. Me recuerdo los primeros que estaban. Este creo que es hecho en China, pero dice Moropus. Es, creo que, un tipo de canguro prehistórico. Como si fuera un Procoptodon. Pero, pues, aquí está. Es aproximadamente, creo que, de los noventas. Tenemos a... Creo que aquí podías poner una pluma y escribir. Que es de la era de hielo. En Bani. Y aquí dice 2003. De Fox. Tenemos al Estiracosaurio. Larami también. Ese sí está bien doñado por el tiempo. Pero, pues, realmente a mí lo que me gusta es la pieza. Ya que si tiene muchos detalles, pues, eso ya depende de cada quien. Pero, pues, a mí me gustan igual. Estiracosaurus de Larami. Y recordamos que Larami le copió muchos, muchos moldes a muchas marcas de figuras de dinosaurios de su entonces. Este es un Dimetrodon. De la marca Cayodo. Un regalo también. Tenemos al escenario de los protoceratops con los huevos y el nido. Igual. También fue muy raro de encontrar en cierto punto. Yo no pensaba que existía, pero, pues, aquí está. Y protoceratops. Dios mío, no veo cuánto mido. Pero sí sé que es en 1988. Tenemos, bueno, la ficha técnica del Dimetrodon. The Carnegie Collection. Dimetrodon. Aquí está. Cuando el mundo... El Museo Nacional de Historia de Carne. Y en Pittsburgh, Persilvania. Que tienen animales de réplicas. Aquí tenemos Dimetrodon. El Lichosaurio. Carnívoro. El Pérmico temprano. Se encontró en Texas, Oklahoma, Nuevo México, Arizona y Utah. 3.4 metros y pesaba aproximadamente 660 kilogramos. Y es lo que te venían cuando los comprabas nuevos. Bueno, pues, aquí tenemos dos por uno. Este es un Unithatherium o Unithatherio Bootleg. Que está para proceso de Repaint. Y este es el T-Rex. Miniatura. Está muy chiquito. Me recuerda mucho a los I-Cars del Mundo Perdido. Pero este es el que tenía la niña que sale en Jurassic World. Aquí ya es todo. Sí, pues, efectivamente, ya es todo. Y este, no recuerdo el nombre, se los debo. Este es igual por la misma época del Triásico. Pero yo le hice, igual si ustedes lo reconocen, estaría súper que lo dejaran en los comentarios. Y es aquí esta figura que tengo con un Repaint que lo hice hace bastante tiempo. Pero que me gustó mucho porque es muy peculiar. Se pueden ver, por ejemplo, los parietales. Y, pues, parte del diseño de las escapas, ¿verdad? Muchísimas, muchísimas gracias por ver este video. Espero que les haya gustado. Y esta es una pequeña fracción de la colección que tengo. Era así esta dinámica. Si les agrada, podemos hacer más dinámicas. Ahora con piezas más grandes, cajas más grandes. O, si les interesa, podemos hablar acerca de alguna marca de juguetes en específico. Así como de alguna pieza o de algún dinosaurio que ustedes gusten. Sin más por el momento, espero que les haya agradado mucho. Cuídense, que estén muy bien. Y nos vemos hasta la próxima.